Es importante que usted tenga en cuenta las recomendaciones de la policía con el manejo de la pólvora. Evitar que niños resulten afectados con estos artefactos es el principal objetivo de las autoridades en esta época de Navidad. Temos que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan uso activo de la pólvora. Las personas que están en estado de embriaguez, está rotundamente prohibido que hagan uso de la pólvora. Déjelo a las personas expertas, por favor. Si queremos disfrutar una sana Navidad y hacer que las luces o los juegos pirotécnicos sirvan como espectáculo, dejémoslo a las personas idóneas y capaces para hacer esta actividad. También hay unas líneas habilitadas para que usted pueda dar aviso oportuno a las autoridades en caso de alguna emergencia o alteración de orden público. Evitemos mezclar el alcohol con las llaves en cuanto a sus compras, evitemos sacar altas cantidades de dinero y por el contrario, si es posible, utilicemos el dinero plástico, las tarjetas de crédito a fin de no darle oportunidad al delincuente. Cuando vayan a hacer este tipo de transacciones, evite comentarle al vecino, al amigo, al ciudadano del común, porque posiblemente no sabemos con quién estamos hablando o confiando de este tipo de información como muy personal. Un staff de policías prácticamente en cada banco, en cada centro bancario, con el fin de ofrecerles el acompañamiento y ofrecerles el cuidado para evitar que los bandidos sigan haciendo de la suya. Los dispositivos de seguridad estarán dispuestos a lo largo y ancho del municipio. Más de 130 uniformados de todas las especialidades estarán apoyando estos operativos.